Bienvenido. Muchas gracias. Entre. Gracias. Siéntese, por favor. Muy amable. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Té o café? ¿Qué le gustaría? No se preocupe, estoy bien. Quiero hablar sobre el tema de inmediato. Ya le dije por teléfono, pero usted insiste en no creer en mi palabra. No tengo nada que decirle. Pero usted aceptó hablar conmigo. Para decirle que está en el camino equivocado. Esa chica es engañosa. La prensa, la gente, su marido y todos. Mire, no hay ninguna razón para tener miedo de los Yazarán. ¿Por qué debería tener miedo de ellos? Yo no he hecho ningún mal y no vi nada malo de esa gente. Estoy en mi casa ahora y estamos solos, así que no hay presión. No trabajo más para ellos, no tenemos relación. ¿Por qué no le dirías si ellos realmente hicieron algo malo? Es obvio que te asustaron, se nota. De ningún modo. Pero las mentiras que la chica dice han hecho de los Yazarán un punto de interés para usted. Fat Magul no acostumbra a mentir. Ellos no mienten tampoco, señor Kadir. Tanto Erdogan como Selim fueron criados por mí. Los conozco como si fueran mis hijos. Usted conoce solo lo que dicen en la corte y en los medios. Pero yo los he visto crecer. Así que los conozco muy bien, casi como sus madres. Yo no sé cómo te engatusaron, pero estás condonando su crimen al hacer esto. Mi nieta. Cuida de ella, puedo esperar aquí. No tiene por qué esperar, porque no voy a decir nada diferente a esto. Pasé toda mi vida con los Yazarán. Ellos son mi familia y no hay persona mala en mi familia, señor Kadir. Por favor, no me presione a hablar en contra de ellos porque no lo haré. Solo quiero saber lo que tú sabes, por favor. Conozco mi propia verdad. En vez de molestarme a mí, sería mejor que trate de averiguar la verdad de Fat Magul. No estoy satisfecho con esto, Yadigar. No voy a dar marcha atrás. Si sigue molestándome, lo tendré que demandar. Estoy seguro de que lo haría. Me llamó aquí para decirme que estoy en el camino equivocado. Me temo que debo advertirte lo mismo. Usted está en un muy mal camino también. Ya sabe cómo encontrarme si quiere hablar sobre lo que sabe de la familia. Adiós, señor Kadir. Buen día. Muy bien hecho. Le dijiste lo correcto, Yadigar. Sí. Somos una familia que dicen que no salga de este cuarto. Así que el escándalo debe permanecer al interior de la familia. Yadigar. Adiós, por favor. No salga. ¿Qué puedo hacer yo, Yadigar? ¿Qué? Es mi hijo el que hizo esto. Cualquiera que sea su crimen, él es mi hijo. ¿Me entiendes? Mira, mira, con qué esfuerzo intentan levantarse, con qué esperanza. Nadie quiere ver a sus hijos en el suelo. ¿A quién le permitirías avergonzarlos? Pero no sabemos lo que nos deparará a la vida. No lo sabemos. Solo vivimos. Vivimos y vemos, ¿no es verdad? ¿Alguien podría condenar a un hijo, aún sabiendo que cometió un error? Yo no puedo hacer eso. Llegaron antes que nosotros. ¿Entonces no hablará? No, yo no sé cómo se enteraron, pero probablemente la asustaron, la callaron con dinero, o le hicieron algo, qué sé yo. Incluso cambió su estilo de hablar. Dijo que estaba totalmente del lado de ellos. Dios los castigue por no decir la verdad. Yo me voy a la oficina. Nos vemos en casa por la noche. Nos vemos. ¿Qué pasó? No dijo nada, ¿verdad? Mira, yo soy tu seguro de vida. Soy tu jubilación. Tu hija y tu yerno vivirán una buena vida. No serán molestados por nadie. Vivirás como te apetezca. Tendrás lo que quieras. Tu nieta podrá estudiar en las mejores escuelas. Eso te lo prometo. Te doy mi palabra. Se lo prometo. No voy a hablar. Vamos a pensar que esto, que esto nunca sucedió. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo está Lehmann? Le están dando sedantes. Está muy agresiva. No deja de gritar como loca. Qué lástima. Habla con Mural continuamente. Así que está totalmente a ira. No parece que vaya a mejorar. Entonces estamos bien con Lehmann. No es un peligro para nosotros. Ahora está todo controlado. Dime, Erdogan. Ya llegó. Está bien. Ya llegó. No es un peligro para nosotros. 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 Dime una cosa, ¿cuándo vas a volver a Izmir? No sé, tal vez vaya para llevar a Leeman, digo, cuando el médico dé la autorización. ¿Dónde estuviste todo el día? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Tenía cosas que hacer. ¿Qué estás haciendo? Mi hermano vino de Ankara. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? El señor Rezat dice hola, Yesemine. ¿Y quién será la víctima? Alguien llamado Turanera Lagos. ¿Creían que se saldrían con la suya? ¿Y quién es él? Tú no puedes santajearme, imbécil. Eres peor que nosotros. Si pretenden hundirme, caerán conmigo. Un representante de edad, el suegro de mi primo. Eso no es importante, solo fílmalo en la cama y es todo. Un representante de edad, el suegro de mi primo.